Hola jugones y jugonas, bienvenidos a Rubio Fuente, tu canal de YouTube Hoy vamos a presentar una carrera que se encuentra también dentro de mi lista de carreras llamada Champion Freak, esta se llama Por el Desagüe 2 Tenemos a 3 invitados de lujo, es todo un honor para mi tenerlo en esta carrera Hablamos de Nexus HD, ya lo conocéis todos, también conocéis todos a Maki Man Y como no, Rail Killer, que en esta carrera se quedó un poco atrás, no sé si lo llamaron por teléfono o cualquier cosa Una carrera apasionante, os voy a dejar con la carrera íntegra, pondré el link para que descarguéis la carrera si queréis jugarlo con vuestros amigos Y si os ha gustado darle al like y suscribiros Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en Los Santos So do you think I am what I pretend, and do you think I'm fuckable? So do you think I'm fuckable? I know, so recognize I'm fuckable You're fantasizing about how I look stripped I know, that means you know I'm fuckable You would swallow my fluids, you would bite my skin You would use my body, try to keep it with me There's an orgasm, deserve what you think And do you think I'm fuckable? I'm fuckable with you No, I feel like I'm fuckable with you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!